Así es, estamos muy contentos. Ustedes acaban de presenciar el primer vuelco de residuos sólidos urbanos de un camión en el enterramiento sanitario. Para nosotros es una gran satisfacción poder utilizar el enterramiento sanitario. Atento a que esto ya es un producto que tiene absoluta sustentabilidad ambiental. Después del proceso de transferencia e inauguración que hicimos hace pocos días, nosotros tenemos que responder a los objetivos que están planteados con el Gobierno Nacional y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y no hay duda que en ese aspecto que ya comencemos a utilizar el enterramiento sanitario es muy importante. Este enterramiento sanitario tiene seis fosas. Estamos comenzando a utilizar la fosa número uno. En total son 57.600 metros cuadrados que tiene el enterramiento con una duración, como estamos en la actualidad enterrando los residuos, los 110 toneladas de promedio que tenemos, tiene una duración de por lo menos seis años, por lo cual no hay duda de que tener ya resuelto para los próximos seis años en las actuales condiciones el tema es un avance muy importante desde el punto de vista de lo ambiental. ¿Cómo es el funcionamiento? Básicamente los camiones que antes descargaban en el basural a cielo abierto ahora lo van a hacer en este enterramiento sanitario con una similitud en cuanto al transporte del mismo pero con muchas mayores garantías en relación a la cuestión del topado y tapado y del venteo de gases. Ya no habría lixiviado, ¿no? ¿Líquidos? Por supuesto. El enterramiento lo que hace son dos cosas fundamentales que es garantizar de que no hay traslado a las napas o penetración en las napas de los líquidos lixiviados y por el otro lado, a partir de la instalación de toberas, se realiza el venteo de gases con lo cual se evita de esta manera todos los efectos perjudiciales que teníamos anteriormente. Intendente, un objetivo más que se logra cumplir y ya hoy se ve de manera fehaciente. Sí, está acá el equipo de gobierno, bueno, el trabajo de Horacio es un día especial hoy después de tantos años de gestión, lograr lo que muchos municipios están tratando de trabajar, ¿no? Tenemos problemas graves en todo Punilla, en la provincia de Córdoba y que nosotros hemos resuelto un tema de fondo para la gestión pública, para el medio ambiente y que lo hemos hecho con un concepto regional. Habla claramente de una ciudad que tiene una responsabilidad en la zona pero sabiendo que cada solución que se va haciendo es lo más moderno que había en programas que se están hoy aplicando. Así que para nosotros esta explicación técnica que dijo Horacio es un antes y después. Con esto no va a haber contaminación en napas, no va a impactar más en el lago San Roque, se terminó los incendios en el basural, se terminó el conflicto permanente con los vecinos de la zona, el mal olor y también el peligro de esa accidentología que teníamos cada vez que esas nubes de humo estaban impactando sobre la carretera. Así que para nosotros, como dije recién, hoy se va a ver un trato responsable y claramente con conceptos ambientales de punta a nivel sudamericano. Pedro, sabemos que uno de los objetivos es la separación de la basura entre orgánico e inorgánico. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Bueno, básicamente es un tema que ya lo tenemos diseñado, se va a comenzar la campaña de comunicación en los próximos días y ya estaría definido que sobre fines de noviembre comenzamos con la recolección de residuos sólidos urbanos separados, por lo cual la gente va a tener que hacer una separación básica en los domicilios entre residuos secos y basura o entre reciclables y no reciclables. En su momento vamos a hacer la difusión pertinente y eso nos va a permitir comenzar a utilizar la planta de separación que es otra de las etapas que tenemos que llevar adelante. Así como hoy comenzamos a utilizar el enterramiento sanitario, nos queda también comenzar con los procesos dentro de la planta de separación y comenzar con los procesos de compostaje. Muy bien.